Mi compromiso como presidente de la Cámara, el compromiso de nuestro presidente con todos los salteños, para trabajar codo a codo, para que Salta pueda sentir que es parte del crecimiento y del desarrollo argentino, para que Salta no se sienta del norte olvidado, sino que se sienta del norte incorporado a la Argentina que entre todos tenemos que poner de pie. Cuando hablamos del nodo logístico, estamos hablando de que Salta se convierte en el corazón del norte argentino para llevar los productos argentinos a Chile, para llevar los productos argentinos del norte a Bolivia, para llevar los productos del norte argentino al puerto de Barranqueras y para llevar los productos del norte argentino a los puertos santafesinos.